Y bueno, nada, parece que un poquito de rebote, pero me toca a mí hacer respuesta a este MB Chain. Antes que nada, mil gracias a Fer Sosa. Fer, obviamente que sabes que aquí en Webelievers se te quiere, se te respeta y nada, nos encanta que hayas pensado un poquito en nosotros y en el proyecto de los Able Six Pack Rings. A mí obviamente ahora me toca a un año de cuando se lanzó la idea, el estar trabajando ya no con el prototipo, sino con el producto hecho una realidad en una escala masiva de producción. Estamos a nada de lanzar el producto el mes que entra en Florida, pero ya a escala masiva, más de un millón de piezas y en diferentes puntos de venta en Florida con Saltwater. Y el año entrante tocará con uno de los grupos cerveceros más grandes. El challenge ahora obviamente es como hacemos para que esta cosa la podemos impactar a más o menos 1400 cervezas por minuto. Y eso es todo un challenge a la hora de que lo quieres llevar a una escala mayor. Pero nada, lo importante es ver como un proyecto así, como una idea genial, que tuvo tanta aceptación por no tan solo nuestra comunidad creativa, sino por la gente, que para eso hacemos nuestro trabajo, la recibió con muchas ganas y creyendo evidentemente en el proyecto. Y bajo el mismo espíritu, la verdad que yo creo que es un trabajo que me da envidia, que me gusta estar en este MV Chain y reconocerlo. Es lo que recién acaba de lanzar Picnic de Fernando Vega Olmos y Alex Pallete, muy muy queridos amigos, pero el Synergy Truck... Es muy difícil de cocinar en un food truck. Sometimes you run out of water or sometimes you have some problem with a generator. When you are in the restaurant, you always have a backup. You always have a backup. The food truck, no. You go down, you go down. Yourơm, no. You go down. You are in the restaurant or if you make your top pack. The country ofspeaks the victory against Dr. Simon M criteria. I really like the idea to use all the different energy things. Its great. Its exciting. ¿Has visto estos filmes de Back to the Future? ¿Cómo van a crear un Dorian food truck? Nunca sabes con este niño, ¿sabes? La energía stream es en el tren La energía stream es muy interesante ¿Vale? ¿Cómo van a crear un Dorian food truck? ¿Vale? 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 Me encanta, se me hace una idea fenomenal se me hace una idea de sampling increíble de cómo realmente Shell está trabajando en proyectos y en cosas que pueden cambiar al mundo y lo que más me gusta es quizá la interna que hace más de año y medio fue cuando cuando me compartieron la idea cuando esto no era más que unos dibujos y como todo yo creo que de llevarlo de la servilleta a la realidad y verlo hoy en revistas como Fast Company fuera de nuestra industria y siendo una realidad y siendo sobre todo una promesa me encanta me encanta porque creo que este es el momento donde la comunidad creativa si la juntamos con la comunidad de los ingenieros realmente podemos cambiar el mundo y llénanos de envidia a todos nuevamente un abrazo a Fer y Alex y mil gracias a Fer Sosa chao a Fer a Fer a